Bueno, primero de todo quería dar las gracias a Susana por mover todo esto, a la casa de Velázquez por acogerlo y por supuesto a todos los asistentes. Entonces, yo voy a hablar principalmente de una idea, ya les adelanto que se trata de un work in progress, así que en el turno de debate agradecería cualquier sugerencia. Y esta idea sobre la que voy a hablar, en realidad y no escondo desde ya mismo, que es una idea de Juan Carlos. Además, esta idea he tratado, al menos, de trabajarla desde aquellos enfoques que a él le eran tan caros, desde las gafas de Juan Carlos, de las que ha hablado antes Emilio Ferri. Bueno, en realidad esta idea surge con una anécdota, con uno de estos viajes anuales maravillosos que hacía Juan Carlos con los alumnos del máster a la mezquita de Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y en la que nos desgranaba todas estas maravillosas y sugerentes ideas que previamente había esbozado en clase. Y recuerdo que, bueno, dando una vuelta por la mezquita, de repente, pues nos paramos ante un retablo. Y entonces Juan Carlos, ante este retablo, me preguntó, ¿no es algo especial en el retablo? Claro, yo ante esta pregunta me quedé un poco de aquella manera y, claro, empecé a dar algunas respuestas que, desde luego, no eran las correctas. No recuerdo ni cuáles eran. Y me decía, pero mira bien, mira hacia el centro del retablo, ¿no ves que tiene algo especial? Y, claro, pues no lo veo. Fue cuando al final Juan Carlos me dijo, míralo, si es que toda la pieza parece que está situada sobre un estrado de orfebrería. Es como si fuese un cáliz. Bueno, pues sobre esta idea es sobre la que voy a trabajar a continuación. Bueno, él, con la generosidad que le caracterizaba rápidamente, me dijo, ¿y no puedes estudiar este retablo en la tesis? Bueno, ¿hay alguna manera de meterlo? Yo dije, no, Juan Carlos, no. Pero, bueno, luego he estado un año viviendo en Córdoba. La verdad que cuando me propusieron hablar aquí pensé que era un buen momento para desarrollar estas ideas. Es relativamente sorprendente que una pieza de esta calidad haya tenido relativamente escasa repercusión en la bibliografía científica. Bueno, ha sido citada muchas veces, pero realmente no ha sido trabajada, o al menos recientemente, de manera monográfica. Siendo una pieza tremendamente interesante. Por muchas cosas. En primer lugar, porque tiene una inscripción que nos desgrana muchos de los secretos de la tabla. Nos dice quién la hizo, quiénes son los santos que aparecen, las motivaciones, incluso la fecha de realización. Este retablo está realizado en 1475. Pero es que, además, conserva la firma del pintor que lo realizó, que es Pedro de Córdoba. Algo que no es totalmente infrecuente, pero tampoco demasiado común dentro de las obras de la Edad Media. Y, finalmente, aparecen también dos donantes de los que hablaremos ahora. Uno de ellos, ya adelanto, que es Diego Sánchez de Castro, que es el promotor de este retablo. Pero, bueno, como veremos, hay dos donantes. Por eso, ahora, bueno, vamos a hablar de los promotores, o más bien de la memoria de los promotores. Porque el primero de los donantes que aparece realmente es un personaje que murió 100 años antes de que se realizase este retablo. Se trata de Juan Muñoz, un canónigo de la catedral que sabemos que, en el mismo lugar donde Diego Sánchez de Castro encargó este retablo, había hecho un altar dedicado a San Juan Bautista, también con un retablo. La sorpresa llegó en 1990, cuando al restaurar este retablo, que estaba en las condiciones que veis en la foto de a la izquierda, se dieron cuenta de que, al desplazarlo, detrás de este retablo había un fresco dedicado a San Juan Bautista, que venía a confirmar lo que decían los documentos. Además, es muy interesante porque este fresco tiene unos ciertos ecos o resonancias italianas que, además, se verían perfectamente explicados porque este Juan Muñoz no era ni más ni menos que vicario del arzobispo Pedro Tenorio, un promotor que, como sabemos, trajo o, por lo menos, hizo uso de algunos artistas que habían venido de Italia para configurar su memoria en la capilla de San Blas de la catedral de Toledo, entre otros. Claro, esto explicaría el por qué aparece un personaje 100 años anterior, porque Diego Sánchez de Castro, cuando estaba construyendo este retablo, en realidad estaba tapando la memoria del anterior promotor. Al hacerle figurar en este nuevo retablo, de alguna manera recuperaba y, además, daba antigüedad y prestigio a su nueva fundación. Pero, bueno, nos vamos a centrar en Diego Sánchez de Castro, que es un personaje muy interesante, también muy poco estudiado. Él, rápidamente, en su juventud, fue a Salamanca, a la Universidad de Salamanca a estudiar, y después pasó algunas temporadas en Roma, ya como canónigo de la catedral, donde sabemos que, además, fue comensal continuo, esto nos dicen las crónicas, y familiar de Pío II. Es decir, tenía un estrecho contacto con la sede de Roma. Además de todo esto, era arcediano de Badajoz y tenía la dignidad, una dignidad bastante especial, que era la de acólito y capellán de la sede apostólica. Algo bastante importante, porque, además, se dedicaban a gestionar las limosnas que provenían de la santa sede. Bueno, sabemos que, en algún momento, Diego Sánchez de Castro decide plasmar su estatus social a la manera de una capilla funeraria, que es lo que tenemos a la derecha, y tenemos que entender el retablo, desde luego, inserto dentro de este dispositivo memorial, que era la capilla funeraria. En ella, bueno, dispuso sus escudos, sabemos que la empezó a construir hacia 1463, y sabemos que estaría concluida hacia 1475, porque es la fecha en la que se hace el retablo. Bueno, él dispone sus escudos, pero aún en un lugar más preeminente, sobre uno de estos arcos de la mezquita, dispone los escudos papales de aquellos papas a los que había servido, al menos hasta el momento en el que se empezó a construir la capilla. Claro, tenemos que imaginarnos también la capilla, no como la vemos ahora, sino cerrada por tabiques, es decir, un espacio mucho más compartimentado, y además con una reja en su parte, bueno, separando las columnas que vemos en el frente. Una reja sobre la que además sabemos que había este calvario, que hoy día se encuentra en la Catedral de Córdoba, pero no he podido localizar de ninguna manera, solo he encontrado esta foto, que se encontraría en la parte superior de la reja. Pero bueno, más allá de las memorias de los promotores, yo he venido aquí a hablar de inmaterialidad y de materialidad. Pero vamos a comenzar por la inmaterialidad. Volviendo a la tabla y volviendo sobre todo a su parte inferior, si nos damos cuenta, nos encontramos como una serie de personajes que desde luego parecen espectadores, parecen espectadores de algo que está sucediendo sobre un estrado, casi de una manera podríamos decir absolutamente teatral, están asistiendo a un acontecimiento teatral, dramático. Claro, si miramos a la época y miramos a qué acontecimientos teatrales, dramáticos, podrían haber sucedido, desde luego tenemos que remitir a una de las fiestas más antiguas constatadas en Córdoba, que no es otra que la famosísima fiesta del Corpus Christi. Sabemos, de hecho, que en 1479 el Consejo de Córdoba daba permiso para que las cofradías representasen entremeses, además de juegos, justas, carreras, de sedas, danzas, todo ello también perfectamente estipulado. Sabemos también que en 1489 encargan al mayordomo de Córdoba que hiciera cera y varas para el día del Corpus. Es decir, desde el principio el cabildo estaba muy involucrado en la fiesta del Corpus, como no podía ser de otra manera, aunque vemos que también había unas actividades que no tenían que ver exactamente con el mundo de la liturgia. Y en este sentido, me gustaría traer a colación un tipo de teatralización que eran las rocas. Las rocas, al menos el término es de origen italiano, pero las rocas en realidad eran una especie de representaciones que se hacían sobre unos estrados que en ocasiones estaban fijos, pero normalmente se movían, esto es bastante peculiar. Y tenemos, no en Córdoba, pero sí en Sevilla, algunos datos que nos hablan de cómo eran estas rocas. Por ejemplo, sabemos que en 1454 sobre una de ellas se representaba un auto con Jesús, la Virgen, los evangelistas, San Francisco, Santo Domingo, y que también iban en el carro cantores y juglares, unos cantores y juglares que en ocasiones hacían de los mismos personajes, como nos dice otro documento, que en 1530 había cuatro cantores que representaban el nacimiento y uno hacía de José, otro hacía de María, otro hacía del Ángel y otro, bueno, supongo que solo cantaría. Se trata de una tradición esta de las rocas que no fue exclusiva de Andalucía. De hecho, en muchos sitios, a muchos les sonará la Tarasca, una representación que aún sigue desfilando, por ejemplo, en ciudades como Toledo. Pero es que las propias rocas siguen también desfilando en algunos lugares, como por ejemplo en Valencia. Tenemos noticias de algunas antiguas, de otras que se siguen realizando a día de hoy, pero que, como vemos, lo que hacen es petrificar un tipo de representación que se hacía anteriormente. Pero, claro, si hablamos de inmaterialidad y tratamos de hacerle preguntas a este retablo, una de las preguntas que le podemos hacer tiene que ver también con el sonido. Es decir, si el retablo nos hablase, ¿qué nos diría? Y en este sentido, a lo único a lo que podemos acudir es a las filacterias, que se supone que es lo que nos están diciendo. Por separado, ninguna de las dos parece tener un sentido especial. De hecho, la que acompaña al Ángel es el Ave María y la que acompaña al San Juan Bautista es el Eceagnus Dei, Ecequi tolis pecatismum. Pero, claro, lo que no es normal es que aparezcan las dos en el mismo contexto. Esto sí es bastante infrecuente. De hecho, si tenemos en cuenta aquellas pragmáticas que habían surgido del concilio de Florencia y que hacían mucho énfasis en la transubstanciación y en la adoración de la sagrada forma, bueno, pues cobraría un nuevo sentido. Porque, no en vano, el Eceagnus Dei es la frase en la que se decía justo en el momento de tomar la paz dentro de la misa. Claro, el propio concilio de Florencia hacía mucho énfasis en el hecho de que la transubstanciación se producía con las propias palabras del sacerdote al pronunciar las palabras de Cristo. Claro, sería un poco sacríligo poner las propias palabras de Cristo en el retablo, pero sí las que vienen justo después y que señalan que este es el Cordero de Dios. Y una vez pasado un poco de puntillas por este mundo de la inmaterialidad, vamos a la materialidad. Desde luego, los restos materiales que nos pueden quedar del corpus de la época medieval nos remiten a la famosa custodia de Arfe. Sabemos que había una custodia anterior, sabemos que tenía unos cristales, unas vidrieras, pero no tenemos muchos más datos. Sí sabemos que la custodia actual, desde luego, tiene una anunciación en un lugar muy preeminente, pero es que el propio retablo desprende materialidad por todos los lados. Encontramos en muchas de sus partes la técnica del pastillaje, una técnica que intenta dar relieve, parece que convierte ciertas partes del retablo en metales que se acercan hacia nosotros. Esto se puede ver muy bien aquí con la luz rasante, pero es que desde luego, y como muy bien señalaba Juan Carlos, hay muchas partes que nos pueden remitir a un cáliz o que también nos pueden remitir a una custodia. De hecho, son muchas las similitudes que se pueden dar entre lo que encontramos en el retablo y lo que encontramos en la orfebrería. En el mundo de las custodias medievales era muy frecuente, por lo menos en las pocas que hemos conservado, que apareciesen personajes orantes realizando la adoración del sacramento. Así lo vemos, por ejemplo, en la custodia del Ciprés, en la que aparece Enrique IV, o en la algo posterior, custodia de Belén, de Lisboa, ya de 1506. En todas ellas encontramos unos personajes que de manera bastante total también aparecen adorando esta sagrada forma. Y en este sentido, un detalle que probablemente no les haya pasado desapercibido, en la parte de atrás encontramos lo que es la propia casa de la Virgen María, una casa que tiene las puertas abiertas, que nos remite absolutamente al paisaje monumental andalusí, con este término que tanto usaba Juan Carlos. Pero es que si vemos en la parte del fondo encontramos lo que parece un ostensorio, un ostensorio que a veces se encontraba dentro de las custodias y a veces profesionaba por sí mismo, como podemos ver en esta ilustración de principios del siglo XV. Claro, que aparezca un ostensorio en la casa de María tiene muchas connotaciones. Convierte todo el retablo en una especie de metáfora eucarística. Era muy común, de hecho, en la época este tipo de adoraciones eucarísticas. Aquí tenemos el de la sagrada hostia de Dijón, aquí tenemos otra imagen malísima, perdónenme porque no he podido encontrar otra en la que también aparecen muchos personajes realizando este tipo de adoración eucarística, pero es que también tenemos que tener en cuenta que incluso se llegaron a acuñar algunas hostias con la propia anunciación. Es decir, se trataría de una anunciación con sentido eucarístico. Y bueno, pues todas estas pistas, todas estas flechas que señalan hacia el centro me han llevado a interpretar este retablo en una clave de reforma. En una clave de reforma porque sabemos que al menos a finales del siglo XV la injerencia del mundo secular en la participación del corpus era tal que se vieron abocados a tener que reglamentarla para que la parte religiosa no desluciese. Y en este sentido, bueno, se llegaron incluso a amenazar con multas a los que no practicasen las fiestas del corpus como religiosamente se debía. Yo creo que puede ser interesante interpretar este retablo en clave de respuesta a esta injerencia del mundo secular en la participación del corpus a concienciar con un lenguaje simbólico con un lenguaje cercano y a persuadir a través de diferentes trucos visuales que nos hablan de materialidad y que nos hablan de inmaterialidad. Y bueno, ya para terminar me gustaría hacer una analogía que estoy convencido de que le hubiese gustado a Juan Carlos o por lo menos que le hubiese hecho esbozar una sonrisa y es que uno de los elementos más preeminentes que encontramos cuando echamos un primer vistazo al retablo es precisamente este plato, este plato lleno de fruta con un cuchillo que está sobre un mantel que está al borde, parece casi que algunas de las cerezas se van a caer y que de alguna manera atrae la vista del espectador y le lleva a intentar descifrar el resto del mensaje que hay en el retablo. Claro, es absolutamente imposible que Caravaggio hubiese visto este retablo, hubiese tenido ni el más mínimo conocimiento de esta obra, pero no deja de resultar muy, muy sugerente que ambas obras lo que pretenden es en un momento de reforma pues seducir seducir al espectador a través de algunos trucos persuasivos. Por supuesto, en el caso de la tabla de Pedro de Córdoba una reforma, un movimiento reformista quizá relacionado con el concilio de Florencia y que pretendía atraer a los fieles hasta el lado religioso del corpus y en el caso de la famosísima cena de Emaús de Caravaggio pues la reforma emanada del concilio de Trento. Muchas gracias.